buen día mis amigos este es un pequeño resumen de la etapa número 3 de la vuelta van trap 2023 111 kilómetros entre táctico y guastatoya con tres espíritas intermedios y un solo puerto de montaña de segunda categoría cerca de la meta se iniciaba la etapa la tercera etapa luego de todos los protocolos de rigor 10 hombres intentando la fuga con jorge ramírez incluido pero el lote les caía encima y los neutralizaba luego eran cinco hombres los que intentaban la fuga con jorge ramírez de nuevo incluido allí y también estaba henry sam y tres hombres más mientras atrás el time de jim volvía a controlar el pelotón como era de costumbre en las etapas anteriores el time de jim seguía dominando la punta del pelotón mientras un hombre padilla intentaba saltar del pelotón tratando de conectar con la fuga que estaba a 55 segundos mientras adelante henry sam se ganaba la primera meta volante haciéndose con cinco puntos se quedaba de la fuga norberto hernández e iba a ser recogido por el lote principal se desintegraba la fuga quedando sólo tres hombres en fuga con una renta de dos minutos y medio los jugados eran muñiz güera y ramírez pero la presión del lote les quitaba mucha diferencia los tenían ya cerca los tenía a la vista con el duro trabajo del team medellín jorge ramírez pasaba primero en la última meta volante afianzándose como líder de las metas volantes y luego se quedaba para entregarse al pelotón quedaban en fuga solamente huera y muñoz pero ya el lote estaba encima los fugados se resistían y sacaban más renta con un minuto y 40 segundos se iban por el puerto de montaña el único del día en alto de guastatoya seguían el dueto de punta buscando el premio de montaña saltaban hombres del pelotón y hacían contacto con los fugados que se les acababa la aventura y otros hombres se quedaban del pelotón por el efecto de la inclinación se quedaban rezagados ya habían pasado el puerto de montaña un grupo cortado tratando de conectar con el lote principal que iba lanzado buscando los últimos tres kilómetros de etapa llegaban los metros finales se armaba el sprint final se lanzaba javier jamaica se hacía con la etapa este hombre también de team medellín lo que demostraba el dominio absoluto del equipo paisa luego minutos más tarde llegaban varios hombres que habían quedado cortados con mucho tiempo perdido tal vez había una caída o tal vez un corte por el alto ritmo que habían puesto el team medellín